¡Suscríbete al canal! Para invitar a todos nuestros amigos pescadores de la ciudad de Cancún y nuestros vecinos de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel, hasta los de nuestro vecino estado de Yucatán, Progreso, para que vengan a Quintana Roo, para que vengan a Cancún, sobre todo a este gran torneo, la sexta edición, Copa Capitán Ferrat, a celebrarse los días 12, 13 y 14 de abril. Pues estamos aquí con los brazos abiertos para esperarlos y sobre todo, pues venir y ganar un premio de 250 mil pesos para el primer lugar. Y una copa. Y una copa, muy preciosa la copa. ¿En qué consiste? Y trofeos también aparte. ¿En qué consiste el Cachan Relis? El Cachan Relis es una modalidad de pesca que se ha estado promocionando. Llevamos este proyecto en los torneos de pesca en el estado de Quintana Roo más de 7 años. Y consiste en liberar sobre todo a los picudos y a las especies de menor talla. Nuestra lucha es preservar y conservar a los picudos. Cada día, cada año, vamos a llamarle, la pesca de esos picudos son menos. No, Rato, hablabas de que el Gran Slam, la persona aquella que capture picudo marlin azul, marlin blanco y marlin... Y el pez vela. Y el pez vela se lleva casi casi el torneo. Muy bien, aquellos pescadores que tengan ahora sí el éxito de la pesca durante un día, sobre todo ese segundo día, la pesca en un día, tiene que ir a pescar un marlin azul, un marlin blanco y un pez vela. Liberarlos. Quien realice esas tres capturas prácticamente es el campeón de campeones de ese torneo, de esa edición. Excelente, Gabriel. Amigos de Cancún Channel y Contra Punto Noticias, ya escucharon 13, 14 y 15 la sexta edición de la Copa Cancún Ferrat. Nosotros continuamos con la programación. ¡Gracias!